El alma de los jóvenes enumitado por la guerra Son dos almas gemelas cuando hay paz en nuestra tierra Vos que ahora me venciste No me dejés más vacío de los pocos que me queda Con ella toqué a silencio Y oré el color de mi bandera Y se llevó la trompeta Que en sus brazos apretaba Acompañando fusiles Y muy lejos de su patria Allí quedó tantos años En un museo en la nada Guardando tantos recuerdos Esos que eran de esperanzas Del otro lado un soldado Ajeno al horror de mi banda No se olvidó de aquel hecho Vio la trompeta callada Y la tomó de sus manos Para su dueño entregarla Y la tomó de sus manos Para su dueño entregarla Cruzó mares, cruzó ornillos Cruzó montes y montañas Y una mañana lluviosa Corrió la puerta dorada Se miraron a los ojos Esos que no recordaban Y le entregó la trompeta Su compañera soñada Toma de soldado argentino Dónde en el escocés Allí estaban Todos fue silencio esa tarde Y se abrazaron sus almas Y nunca triunfa la la guerra Si hay hombre de esa lacha Nunca triunfa la la guerra Si hay hombre de esa lacha Y nunca triunfa la la guerra ¡Nosャ